Hola, bienvenidos a SocialArte. ¿Crees que uno de los modos automáticos, llámese prioridad apertura, prioridad velocidad, programa o el mismo automático, te hacen la vida más fácil? Pues no es así. ¿No me crees? Quédate un rato y te lo explico, así que no te separes. Yo sé que cuando comienzan en la fotografía, uno de los conceptos más complejos de poder entender es cómo lograr una correcta exposición. Y es que, a pesar de ser bastante sencillo, trae esas tres variables de la velocidad, la apertura, el ISO, de que si subes un paso, de que si bajas un paso, que si son recíprocos, que cuando subes un paso estás disminuyendo la cantidad de la luz en la mitad, que si bajas un paso entonces estás duplicando la cantidad de luz. Y bueno, son un poco de conceptos que de verdad enredan al principio. Y de allí entiendo que algunas personas tomen la opción de ir por uno de los automatismos y quitarse ese problema del cálculo de la cantidad de luz que debe ingresar a tu sensor para conseguir una correcta exposición. Díganme, ¿a quién uno de ustedes le ha pasado que cuando compran su primera cámara, que pueden trabajar en manual, y la ponen en M porque ustedes dicen yo quiero hacerlo bien? Resulta que las fotos les quedan negras o les quedan blancas y no entienden el por qué. Y después de dos días de frustraciones, no te queda otro remedio que aceptar de ponerla en automático. Y allí cometemos nuestro primer error. Ponemos nuestra cámara como si fuera un celular, que ella tome todas las decisiones de la captura de todo aquello que tengamos enfrente de nosotros. Y empezamos a tener resultados aleatorios que no sabemos cómo repetirlos en un momento dado, si queremos volver a obtener una imagen igual. El siguiente paso es que decimos, bueno, pero yo quiero tener algo al control de esto, porque si no sencillamente no me compro una cámara, ¿verdad? Hoy se ha sido tomando fotos con mi dispositivo móvil. Y te das cuenta que existe algo que se llama prioridad apertura y prioridad velocidad, que no es otra cosa que tú poner el valor exacto que deseas, sea de la apertura o de la velocidad, y la cámara toma la decisión de las otras dos variables. Entonces uno dice en ese momento, oye, esta es la solución. Ya puedo tener el control de los dos efectos que se pueden generar por apertura, que son todo enfocado o con un enfoque selectivo, o si quiero trabajar con velocidad porque quiero congelar un movimiento o generar la sensación del movimiento, me voy para prioridad velocidad. Así que todo ese problema del cálculo del triángulo de disposición deja de ser un inconveniente para yo poder captar fotos. Pero como todo en la vida, nada es gratis. Y eso trae como consecuencia un grave problema que les voy a explicar ahorita. ¿Y a qué se debe ese problema? Bueno, es bastante sencillo. La cámara no es capaz de detectar qué es lo que tiene enfrente de ella. No sabe si es blanco, si es negro, si es gris, si es azul. Por lo tanto, para que su margen de error sea lo mínimo posible, ¿qué debe hacer? Bueno, toma el famoso gris medio. Como valor de referencia al momento de hacer el cálculo de ese triángulo de la exposición. Bueno, sigue sonando medio perfecto. Pero el problema de verdad es que en lo que se refiere a la exposición, los fotómetros de nuestras cámaras solo disponen de un cálculo de la luz reflejada. Por ejemplo, este suéter refleja cierta cantidad de luz. Pero si yo agarro este celular, la parte de atrás que tiene un forro negro, refleja mucha menos luz. Pero como les dije antes, la cámara no tiene idea de cuál es la tonalidad de la escena que tiene enfrente de ella. Entonces, por ejemplo, si ustedes están tomando la foto a una novia frente a una pared blanca, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si ve todo completamente blanco, lo va a tratar de llevar a ese gris medio. O sea, va a subexponer la foto. En cambio, si está una persona, digamos el novio que está vestido de negro, también pegado a una pared negra, ¿qué va a hacer? Va a decir, esta escena está muy oscura, voy a meterle luz para llevarlo al gris medio. ¿Sucediendo qué? Que estoy sobreexponiendo la piel de la persona. Pero mejor que decírselo, vamos a verlo directamente en la cámara. Bueno, aquí estoy en una escena que es bastante sencilla. Puse un fondo blanco, un piso blanco y un muñequito con una cámara arriba como si fuera un campeón, ¿verdad? Entonces, estoy en prioridad apertura. ¿Qué significa eso? Que si yo modifico la apertura, fíjense que la velocidad también se va modificando en función de qué? En función de tener una exposición equivalente en cualquier toma que haga. Entonces, vamos a ponerlo en 2.0, por decir un valor. Y fíjense que la velocidad está dando 1 sobre 80. ¿A qué se debe eso? Bueno, que está viendo un gran contenido de blanco dentro de la información del encuadre y, por lo tanto, va a tratar de llevarlo a un gris medio, como le dije antes. Si yo tomo una foto ahorita, va a quedar esa foto, obviamente, subexpuesta. Muchos dirán, Arturo, pero tú tienes la posibilidad de compensar la exposición, que es una función que también traen las cámaras. Bueno, vamos a compensar la exposición y vamos a decirle que la escena es más blanca de lo que debería. Entonces, la pongo en un paso por encima del cálculo que está haciendo la cámara para decirle que estoy en un blanco. Bueno, vamos a ver ahora cómo se comporta con un fondo negro. Bueno, como pueden ver, hemos cambiado tanto el fondo como el piso. Ahora estamos trabajando con algo negro para poder determinar qué cálculo va a hacer ahora la cámara. Estoy en la misma f2 y fíjense que ahora la velocidad que él dice que debe tener esta toma es de 1 sobre 8. ¿Por qué? Porque está entendiendo de que la escena está subexpuesta porque él no sabe que hay algo negro enfrente y que sencillamente debe mantener los valores, sino que va a tratar de llevarlo al gris al 18%. Y ustedes pueden decir, Arturo, puedes hacer lo mismo que hiciste antes que compensas la exposición en vez de sobre exponiendo, subexponiendo. Vamos a hacerlo. Vamos a subexponer un paso. Y tengo una buena exposición ahorita con respecto a lo que yo estoy viendo delante de la cámara. Y esto va a pasar de manera idéntica si estoy trabajando en prioridad velocidad. Bueno, ahora he puesto la cámara en manual y por lo tanto le he quitado la decisión de toma de la exposición. Si se fijan, dice menos 2. O sea, está entendiendo de que la escena está subexpuesta. ¿A qué se debe esto? Bueno, que tenemos un fondo negro y un piso negro. Pero si yo modifico ese fondo y vamos a cambiarlo a uno blanco. Fíjense que ahora no me está dando una subexposición, sino que me dice que tiene una exposición de 0, 0. Pero más importante que eso, ¿qué es? Bueno, que no está cambiando la exposición en el sujeto. ¿Por qué? Porque no está haciendo ningún cálculo. El cálculo lo hice yo como fotógrafo. Incluso si pongo el fondo blanco. Vamos a modificar esto para que ustedes vean. Y fíjense, ahora está diciendo que está sobreexpuesto en un paso y un tercio. Pero no importa. Yo sigo teniendo la cámara en manual y por lo tanto la exposición en el muñequito va a ser igual a cuando tenía el fondo negro o cuando tenía el fondo mixto. Lo que me va a hacer la vida mucho más sencilla al momento de yo subir todas estas fotografías en mi editor fotográfico y no tener que hacer ajustes para llevar la tonalidad de la piel a valores equivalentes en todas las fotografías. Bueno, pero entonces veamos las dos imágenes con el fondo blanco y el fondo negro una lado de la otra. Y como nos damos cuenta, bueno, sencillamente la exposición en el sujeto, que en este caso es el fotógrafo, es totalmente diferente. Y bueno, vamos a poner ahora una lado de la otra utilizando la compensación de la exposición, donde sobreexpongo un paso en el caso del fondo blanco y subexpongo un paso en el caso del fondo negro. Y se van a dar cuenta que la diferencia no es tan notable como en el otro, pero sigue habiendo diferencias. Porque la única manera de que no exista es que yo conozca el verdadero valor de subexposición y sobreexposición en cada una de ellas. Algo que definitivamente, al menos que tengas el ojo más entrenado del mundo y dudo que alguien lo tenga de esa manera, vas a poder acertar en todas las fotografías. Entonces, vamos a analizar. Trabajar en prioridad apertura o prioridad velocidad o cualquier el automatismo, en verdad me va a ayudar a hacer un trabajo más eficiente y más rápido. Yo creo que no, porque si yo trabajo en forma manual y le quito la decisión de la exposición de la cámara, hago una sola medición y empiezo a disparar. Como ustedes se dieron cuenta, estábamos trabajando con la misma fuente de luz. Yo no cambié la intensidad de la fuente de luz, pero sencillamente la interpretación de la tonalidad de la escena varía completamente en función de los tonos que hay en ella. Y por lo tanto, las variables que utiliza, que son la velocidad, el ISO y la apertura, para poder equilibrar eso, los modifica en función de esas tonalidades que existen en la escena, como les dije antes. Bueno, entonces alguien que me explique que trabajar en prioridad apertura o prioridad velocidad va a ser más simple que trabajar de manera manual. Ni siquiera, aunque tengas dominado completamente lo de la compensación de la exposición, vas a tener que estar pendiente hacia dónde estás encuadrando, cuáles son las tonalidades que hay alrededor e ir ajustando foto a foto. Mientras que si trabajas en manual, ajustas una sola vez y te olvidas del tema, al menos que las condiciones de luz cambien. Y yo sé que más de uno me va a decir, Arturo, hay un fotógrafo de National Geographic que trabaja en automático o en prioridad apertura. No me importa, cada uno tiene su forma de trabajar y lo importante es que se sienta cómodo de esa manera. Y yo no estoy aquí para decirles a ustedes cuál es mejor o cuál es peor. Yo lo que sí les puedo decir es cuál es más sencilla y cuál es más compleja. Y siempre, créanme, trabajar de manera manual va a ser mucho más sencillo. Que tiene una curva de aprendizaje, eso de aprender lo del triángulo de la exposición, es verdad, pero de allí en adelante ustedes son completamente libres y el tiempo que van a tardar, no solamente haciendo la toma, sino que después, si quieren entregar trabajos profesionales, ojo, si están haciendo fotos para su familia y no les importa, bueno, chévere, pero si quieren entregar fotos profesionales, van a tener que tener una tonalidad de piel igual en todas las fotografías. Ahora, imagínense en exteriores donde la modelo se está moviendo, o ustedes están haciendo una boda, un bautizo, o cubriendo un evento social de lo que sea, y esté cambiando completamente esa exposición en cada una de las fotos. Bueno, prepárense entonces para estar horas detrás de una computadora tratando de llevar todos los niveles de exposición a lo mismo. ¿Cuándo es tan sencillo agarrar y poner esa cámara en manual y listo? Y si no lo sabes hacer, bueno, recuerda que aquí en Social Arte tenemos un diplomado de fotografía donde enseñamos todo. Si quieres estudiar fotografía de manera profesional, te invito a que pases por este link y veas todo el contenido, y no solo eso, también los reviews que nos han hecho nuestros alumnos. Pero lo que no pueden seguir haciendo es trabajando en una de esas prioridades, y que cada una de sus fotos salga con una exposición completamente diferente. Escúchenme bien, la única manera de lograr resultados que sean homogéneos en todas sus imágenes es que ustedes tengan el control total sobre la exposición de la cámara. Así que olvídense de eso, de que si prioridad apertura es la prioridad, ¿sabes?, artística y la otra es para congelar movimiento, eso no sirve. Ni siquiera en condiciones extremas. Si no me creen, vayan y vean una película que se llama Fotógrafo de guerra, que es un documental sobre la vida de James Nachwin. Y van a ver que su cámara siempre está trabajando en manual, y eso que fue grabado en una época donde él todavía hacía fotografías analógicas. También revisen el trabajo de Walter Astrada, ese excelente fotógrafo argentino, que ha ganado varios premios Wordpress. Entonces, ninguna de sus fotos en zonas de guerra donde están disparando alrededor de él está en prioridad apertura o prioridad velocidad. Todas sus fotografías son captadas en manual. Y no es porque ellos sean más arrechos, no, es porque sencillamente es más sencillo. No tienen que estar pensando en compensar, en qué es lo que tienen adelante, sino que sencillamente miden correctamente la luz una vez y se olvidan el asunto. Y bueno, ya nada más queda de la mano de ustedes determinar si salen de esas prioridades de apertura o esos semiautomatismos de las cámaras y van directamente a trabajar en manual. Yo les aseguro que cuando logren dominar ese tema del triángulo de la exposición, harán su vida mucho más sencilla al momento de tomar fotografías. Y no solo eso, sino que te ahorrarás adicionalmente una cantidad de tiempo detrás de una computadora que ahorita estás haciendo porque la decisión de la exposición la toma la cámara y no tú. Y ojo, yo pasé por todas esas etapas. Pasé tomando fotos en automático. Obviamente cuando compré mi primera cámara que no entendía nada y que estaba desesperado por tomar fotos, pasé por prioridad apertura, ese estado creativo que supuestamente tienen las cámaras, y prioridad velocidad cuando necesitaba congelar o hacer la sensación de movimiento. Hasta que entendí o aprendí a manejar de manera manual, dije, Dios mío, estaba trabajando el doble y el triple. O sea, que lo que ustedes están viviendo ahorita no es que no lo vivamos todos los fotógrafos. Sí, el punto es, ¿dónde tomas tú la decisión de hacer ese cambio? Y darte cuenta que mientras más rápido lo hagas, más tiempo vas a ahorrar. Pero bueno, también me interesa saber la opinión de ustedes. ¿Están trabajando en automático, prioridad velocidad, prioridad apertura? ¿Has pensado en trabajar en manual o siempre has trabajado en manual? No dejen de escribirme ahí abajo que ustedes saben, leo todos sus comentarios y los respondo. Igualmente, los invito que cada vez más personas me están etiquetando en sus fotografías de Instagram o Facebook, que no dejen de hacerlo y que nos sigan también por esas redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atraverse y nos vemos en el próximo video.